Bueno, Ferrari, el elegido, el amarillo afuera, el papa, el elegido muy mediático que ir con su fans, eh. Ayer ganó de casualidad. Bueno, por ahora venís bien elegido. Ah, bueno, ya, ese caballo, ¿quién te la enseñó? ¿Babío esa? ¿O amarillo? ¿Ah, te fuiste arriba? No está muy cómodo el elegido. Mejor las negras. No sé si mejor. No las negras. Tiene eso. Y ahora, ¿qué más tiene? Volver, eh. Bueno, se fue arriba con todo, eh. Se fue arriba con todo acá. Le van a abrir como una flor el elegido. Mirá. ¿Se podía comer eso? Yo ya tenía desde hoy, a veces. Desde hoy estaba, ¿no? No, porque me salía como ni clamaba. Bueno, ahora los problemas acá, se multiplican, eh. Sigue para adelante. Bueno, elegido, tenés un aluvión de gente arriba tuyo. Bueno, te van a hacer una pintura horrible acá, eh. ¿Elegido? ¿Te van a...? ¿Te están haciendo una pintura? Esto va a ir... La hice, ya. Esto va a ir para tus fans, elegido. Esto va a ir para tus fans, pero elegido. Mirá, 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 mirá. Se está por ir a Vox, ese. Estamos muy... Mirá, 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 mirá. ¿Cómo se fue? Tranquilito, a Vox, ese elegido. ¿Por qué fue rabia acá?